¡Hola! ¿Cómo están? Espero que bien. Les mando mil bendiciones, un abrazo, un beso y todo mi agradecimiento por todo su apoyo. Gracias por ver mis videos, por comentarlos, por compartirlos, por suscribirse y si no estás suscrito, porque nos ves y te invitamos a suscribirte. Miren, como siempre, hoy, como les digo, les envío las mejores bendiciones y los invito a preparar algo muy sencillo, que espero les guste y se dé a su agrado, lo preparen, ¿verdad? Les sirva en su cocina. Vamos a preparar un atún en tinga o tinga de atún, como le quieran decir. Yo, este, ya lo había grabado el video y se me borró, no sé por qué pasó ahí, el internet anda lento, no sé qué pasó. El chiste que se borró. Había puesto yo un sobrecito de este y tuve que repetir la receta. Ahorita voy a poner dos latas. Ahora, les digo, ahorita voy a poner dos latas, lo voy a escurrir y voy a poner dos latas. De este nada más puse un sobrecito, no tiene agua ni nada, pero pues ya fue el otro video. Ahorita vamos a hacerlo de nuevo, ¿verdad? Pues no, no, ni modo. Vamos a hacer, este, dos latitas y las voy a drenar. Ya, este, me llené de mole aquí, de que tengo haciendo mole también. Ya llené, ya las limpie. Y voy a necesitar, voy a poner, este, estas dos latas, las voy a escurrir. Voy a poner aquí estos cinco jitomatitos, pero son chicos, un pedazo de cebolla y un ajo. También le voy a poner una pizca de orégano seco que yo tengo, una pizquita pequeña de comino, dos pimientas. Todo eso va a ir aquí a molerse con un chipotle o los que ustedes quieran, según lo picoso que les guste. Tostadas para acompañar, sea con crema o mayonesa, pueden acompañarlas con lo que quieran. Lechuga, queso, panela, canasto, doble crema, tengo aquí, ese lo voy a poner. Sal o consomé para lo que les falte. Una cebolla rallada, este, oigan más. Una cebolla rebanadita, medianita. Y media zanahoria chica, este, rallada. Eso sería todo con una cucharadita de, una cucharada sopera de aceite de oliva. Y ya tengo mi sartén y la voy a poner. Ahí está, más o menos una cucharada sopera. Y ahí, esperamos un segundito y vamos a poner la cebolla. Ahora, con todo y traste, ¿verdad? Para que rinda más. Y vamos a sofreírla a fuego lento, la tengo en el papel. Y mientras tanto vamos a moler lo que les dije. Con lo mínimo de agua, una gotita, un poquitito. Que no lo queremos aguado. Y ya está. Bueno, tenemos aquí la salsita. Vamos a seguir sofriendo. Le voy a subir el, le voy a subir la lumbre. Vamos a agregar la zanahoria. Espero que les guste, la preparen. Muy fácil y muy sabrosa. Y nos saca de apuros. En cualquier momento que no sepa con ni qué. Tapamos un atún o dos, o los que necesitemos. Y preparamos. Miren, ya está la cebolla. Medio sofrita. Vamos a escurrir rápido los atún y los vamos a agregar. Ya tenemos aquí la salsita que vamos a ocupar. Que movimos. Vamos a hacer el atún. Y ahorita mejor lo voy a hacer rápido el video otra vez. Porque no se me cortó. No sé por qué. Ahorita lo vamos a hacer rapidito aquí. Oídalo más. Todo lo que ando haciendo por rapidito, ¿verdad? Dice que paciencia y amor, pero en este caso me estoy apurando porque si no, me vaya a pasar lo del otro. No sé qué pasó. Pero se me borró. Ya vamos a agregar el atún. Ya lo escurrimos. Y lo vamos a remover. Lo sofremos por algunos dos, tres minutos. Con la cebolla y la zanahoria. Yo le voy a agregar la salsa. Y un poquito de sal. Ustedes pueden ponerle consomeo sal. Yo le voy a poner un poquito de sal. Muy poquito. El atún ya tiene sal. Ya saben que ya viene con sal. Entonces, este, ya no le puse. Vamos a esperar que disminuyan sus líquidos. Quede un poquito más seco. Mientras lo voy a tapar para que se ve más rápido. Y ya tenemos aquí preparada. Bueno, tenemos nuestra tostada. Nuestro queso. Y me faltó sacar la salsa a mi gusto, verde o de la que yo tenga. Y voy a poner, aquí tengo la tostada. Puede ser con mayonesa, puede ser con crema, con lo que les guste. Yo tengo salsa verde. Ustedes pueden poner de la que quieran. Pero a mí me gusta con verde casi siempre estas. Ya está sazonando. Lo voy a checar de sal. Y espero que les guste. Lo preparen. Recetas bien sencillas en este canal para ustedes. Los invito a suscribirse a mi canal. También los invito a que me digan de qué forma hacen su atún. Qué otra cosa podríamos preparar. Que ustedes me den tips. Y lo hacemos con mucho gusto. Recuerden, subo recetas los viernes. Si gustan buscarlas. Saben que muy sencillas. Pero con mucho cariño comparto lo que yo preparo. Para mí está muy bien de sal. Y de picante, pues como a ustedes les guste también, ponen más chilito con ese. Vamos a preparar la tostada. Digo mayonesa o crema. Yo en este caso le voy a poner ahorita crema. Y voy a poner el... Ya después de unos 5 minutos o cuando ya se haya disminuido el líquido, sería el momento preciso para que le apagáramos. Y ahorita todavía lo voy a dejar un rato, pero ya para ustedes voy a preparar una tostada. Ah, pero yo quería ponerle... Perdón, eh. Primero le pongo la lechuga. A mí me gusta así. Primero la lechuga, pero ahorita me equivoqué. Enseguida le pongo el... La tinguita de atún. Bien sabrosa. Miren nada más. Paciencia y amor para nuestra receta, siempre les digo. Y pues muchas bendiciones para ustedes. Siempre lo mejor. Miren. Salsita al gusto. Qué delicia. Espero las preparen. Es una receta muy sencilla, muy fácil y nos saca de apuros. Muchas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias por acompañarme siempre. Que Dios me los bendiga, me los proteja. Siempre esté presente en su vida. Si Dios lo permite y ustedes también me dan permiso, los esperen otra receta más. Muchas gracias. Suscríbanse, compartan. Me ayudan mucho compartiendo mis videos. Les mando todo mi agradecimiento. Hasta luego.